Durante cuatro meses, los estudiantes de quinto y sexto grado de la Escuela Primaria Benito Juárez, del municipio de Jichú, trabajaron en el proyecto artístico Punto de Encuentro, en talleres de escultura, barro, video y panadería, entre otros. El objetivo fue involucrarlos en diversas actividades para generar amor y responsabilidad por su comunidad de origen, así como vínculos con otros habitantes, destacó la Secretaría de Educación de Guanajuato en un comunicado. Los pequeños aprendieron técnicas de grabación en video, realizaron cortometrajes y documentales sobre mitos, cuentos y leyendas de Jichú, y vivieron de primera mano los oficios de la alfarería y la panadería. Rubén Ernesto Maldonado Barrera, del colectivo La Herencia Viva de Conocimientos, explicó que las actividades fueron enfocadas en adentrar a los niños y niñas en la riqueza cultural de su entorno. En la ceremonia de clausura del proyecto Punto de Encuentro, se realizó una cápsula del tiempo, en donde los estudiantes depositaron objetos representativos de su infancia, como juguetes, cartas y fotografías que podrán ver hasta dentro de 10 años. Tatiana Ramírez, Bajío TV